This is the story of the search for mind control Un culito lindo Sabana Versace Lo único que quiero ver en mi cama Siempre estoy viajando haciendo una asistencia Con un culito lindo de panorama Si quieres guerra tengo una conez Que me vende los palos que tení Osama Lo mandan al diablo cuando resolvieron El corito entero fumando su grama Un culito lindo Sabana Versace Lo único que quiero ver en mi cama Siempre estoy viajando haciendo una asistencia Con un culito lindo de panorama Si quieres guerra tengo una conez Que me vende los palos que tení Osama Lo mandan al diablo cuando resolvieron El corito entero fumando su grama Estoy a la moda tengo tantas zorras Que el corito entero me llama Kurama Tengo una morena dentro de esta cara Y las novo diferencias entre yo y Obama Lo único blanco que a mi me gustan Son estos croquis creo que son de Alabama Y el único vicio que tengo en el mundo Son estas popis que pasan por mi cama No cojo escala La chaqueta valenciaga Le agrada que yo soy la para Cotiza de culo Hago modelos Esto te ayuda con la piel de la cara Yo no ando a nadie Solté a todo el mundo Porque estaba viendo muchas venas raras Tengo tono vision Yo no veo a nadie Lenteca al Tiel pa' ver la vaina clara Un culito lindo Sabana Versace Lo único que quiero ver en mi cama Siempre estoy viajando haciendo una asistencia Con un culito lindo de panorama Si quieres guerra tengo una conez Que me vende los palos que tení Osama Lo mandan al diablo cuando resolvieron El corito entero fumando su grama Un culito lindo Sabana Versace Lo único que quiero ver en mi cama Siempre estoy viajando haciendo una asistencia Con un culito lindo de panorama Si quieres guerra tengo una conez Que me vende los palos que tení Osama Lo mandan al diablo cuando resolvieron El corito entero fumando su grama Mi coro caliente glopeta en el carro Por eso a mi auto le digo caldero Se hará pa' las gangas que tengo en Colombia Mi loco estoy activo con los parceros La vida es bacana vive como yo Que me goza el dinero La droga y los cueros Yo tengo tres perras que me dan cabeza Parece que yo tengo un perro cervero Se puso caliente conmigo Porque yo me puse una nevera Papá yo sé que tú eres testigo De las demás de estos mamáñemas La envidia también tiene un castigo Pero esa vaina no es mi problema Enemigos de este casa amigo Porque a esa puta yo le doy ñema Se puso caliente conmigo Porque yo me puse una nevera Papá yo sé que tú eres testigo De las demás de estos mamáñemas La envidia también tiene un castigo Pero esa vaina no es mi problema Enemigos de este casa amigo Porque a esa puta yo le doy ñema PLEASE STAND BY Puta quiero tu saliva Si tú quieres intercambiala Solo quiero convocar la diabla Que yo veo en tu cara Singa como Mia Khalifa Looking like Sofia Vergara Dejo la ventana abierta Pa' que el culo le hackeara Tus mujeres le vente Que es lo que tanto tu azara La movie que ustedes viven Me dormía antes que iniciara Con la hierba en el Vice City Antes que el juego me viciara Tienes que romper esa puta Antes de comenzar pimpiala Fumo en la Mercedes